En cuanto al orden del día, se aprobó con las abstenciones de Ciudadanos y Partido Independiente del Valle del Guadiaro el cambio de hora de celebración del Pleno Ordinario de Julio, ya que en el Real Decreto de 9 de junio se recomendaba la celebración por videoconferencia de las sesiones de los órganos de gobierno de las distintas administraciones como una medida para evitar posibles rebrotes de la COVID-19 y que en San Roque habitualmente se realizaban desde el año pasado los jueves por la tarde. Desde Alcaldía se señaló que la previsión es que el próximo Pleno, el correspondiente al mes de septiembre, pueda celebrarse en el Palacio de los Gobernadores. El punto salió adelante con 18 votos a favor, 10 del PSOE, 5 del PP, 2 de San Roque 100% y 1 de adelante San Roque y 2 abstenciones Ciudadanos y PIB. Se aprobó con 10 votos a favor del PSOE y 10 abstenciones de la oposición la lectura y aprobación del acta de la sesión de junio. En el área de economía se aprobó con 14 votos del PSOE y 6 abstenciones la modificación de reconocimiento extrajudicial de créditos de Argisa. Por otra parte, con 13 votos a favor del PSOE, 100% y Ciudadanos, 5 en contra del PP y las abstenciones de adelante y PIB, la modificación de la ordenanza municipal reguladora de precios públicos de los talleres municipales que no han variado desde 2012. En cualquier caso, el precio para el alumnado empadronado en el municipio se mantendrá como en el curso 2019-2020, ya que se ofrece una bonificación del 50%. Otro punto que salió adelante con 12 votos a favor del PSOE y 100%, 2 votos en contra de adelante San Roque y PIB y 6 abstenciones, 5 del PP y 1 de Ciudadanos, fue la aprobación del reglamento de la agrupación local de voluntarios de protección civil que tiene que adaptarse a un decreto de la Junta de Lucía para regular su aspecto orgánico, funcional y ámbito de actuación, entre otros asuntos. En el área de urbanismo se aprobó con los votos a favor de toda la corporación, excepto el voto en contra de adelante San Roque, el plan especial para la declaración de interés público en suelo no urbanizable a Yala, en San Enrique, y su correspondiente estudio ambiental estratégico. El objetivo es el desarrollo de pequeñas explotaciones vinculadas a la actividad principal para la explotación caballar, hortofrutícola y de secano, así como instalaciones tipo establos y residencia unifamiliar vinculado a la explotación ganadera y agrícola. Por otra parte, en el área de igualdad y servicios sociales se aprobó por unanimidad la adjudicación de las viviendas municipales en régimen de alquiler para la tercera edad de San Roque. Se propone la adjudicación de dos de dichas viviendas situadas en la calle Málaga que habían quedado libres. El representante de Ciudadanos presentó una moción con carácter de urgencia, lo que obligó a incluir el apartado de mociones de urgencia en el orden del día y era relativa a la ocupación irregular de viviendas para mostrar el rechazo de la corporación a este fenómeno y pedir soluciones. Este asunto contaba con un informe de Secretaría General que rechazaba su inclusión en el orden del día porque entiende que el punto no es competencia del ayuntamiento. Cuando se votó la urgencia e inclusión en el orden del día, la propuesta fue rechazada al no obtener mayoría absoluta. Nueve votos a favor, cinco del PP, dos de San Roque 100%, una de adelante San Roque y una de Ciudadanos, diez votos en contra del PSOE y una abstención del Partido Independiente del Valle del Guadiaro. La sesión finalizó con dación de cuentas. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.